Antes de empezar, si a ustedes también les gusta toda clase de películas de acción, de comedia, de terror, suspenso, o extrañan series antiguas como por ejemplo Kenaniquel, mi bella genio, Daria, o los dibujos de nuestra infancia como los castores cascarrabias, cat dog, la vida moderna de roco, hay monstruos, hay una aplicación que le permite ver todo este contenido de una forma ilimitada y totalmente gratis. ¿Quieren saber cuál es? Es simple, suscríbete, dale like y comparte este video, ayúdeme a llegar a 10 mil suscriptores y haré un video exclusivo presentando esta aplicación para que ustedes también puedan ingresar este contenido de manera ilimitada y totalmente gratis, si gratis, sin ningún tipo de suscripción. Bien, solamente denle like y comparten este video. Ahora, empecemos con el video. Gracias, se las piensen si te miran. ¡Es hora de la historia! ¡Oh no! Estoy muy joven para tener una segunda edad. ¿Paraná? ¿Qué pará? ¡Tudo Chopper! ¡Yeah! ¡Tudo Chopper! ¡Yeeeh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!